Buenas tardes para todos, el día de hoy estamos con una nueva charla en Tardes de Azrael. Hoy el invitado es especial, creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, el ingeniero Jorge René, él es ingeniero mecánico con maestría en Ingeniería y MBA, experiencia en formulación y desarrollo de proyectos de ingeniería mecánica y sistemas de gestión energética, cuenta con certificaciones en termografía industrial y es auditor de sistemas en gestión energética ISO 500001. Así que ingeniero, bienvenido y somos todos ellos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la asistencia y por supuesto por la invitación que me hicieron para dar esta sencilla conferencia. Espero que sea de su total agrado y que aprovechen esta información que les voy a entregar. Pues que de golpe les resulta muy útil, sobre todo a ustedes los ingenieros mecánicos, dado que pese a tener algunos énfasis en la parte de automatización, de electricidad, de máquinas eléctricas y demás, pues de golpe sí falta de pronto algo relacionado con un tema básico de conexiones eléctricas. Por ello, hablé con el ingeniero Dionisio y le planteé la posibilidad de dar este tema, que aunque no es específicamente direccionado al tema correspondiente a lo que se ha trabajado en las tardes alrededor de Acaire, Universidad Santo Tomás, pues es un tema que con seguridad les va a servir a todos. Esta presentación la hago desde mi experiencia, no la hago desde un conocimiento específico particular de la parte eléctrica, sino básicamente por la experiencia que tengo desde hace alrededor de 20 años en el tema específico de inspección y mantenimiento de tableros eléctricos. Entonces les quiero transmitir básicamente este conocimiento que he adquirido con el paso de los años, que seguramente no tiene unas condiciones técnicas avanzadas, sino que es un conocimiento del día a día durante estos años acumulados de experiencia. Seguramente faltará alguna información valiosa desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, por supuesto, pero pues creo que con esto se les puede dar una orientación bastante positiva al respecto. En cuanto a la metodología, no sé si las preguntas se hacen al final o se pueden hacer durante la conferencia. Ya Camino nos dirá cómo será la metodología de trabajo y pues yo estaré dispuesto a atender todas sus inspecciones. Muchas gracias. Sí, si alguien tiene una pregunta, la puede poner en el chat o si no, la puede expresar de manera oral al final de la presentación. Ok, ¿me regalas para poder compartir la presentación? ¿Ya está viendo mi pantalla? ¿Sí? No, señor, aún no. ¿Aún no? ¿Ahora sí? Sí, señor. Muy bien, bueno. A esta conferencia la hemos llamado Inspección de Tableros Eléctricos de Baja Tensión. Como les mencionaba antes, es un esfuerzo que hacemos con ALRE, con ACAIRE y, por supuesto, con la Universidad de Santo Tomás. Aparece un logo adicional que es el de la empresa Macro Ingeniería y Termografía SAS, que es la compañía en la que actualmente laboro en temas de diseño de ingeniería y, por supuesto, el tema de inspección por termografía. El contenido de la presentación es bastante sencillo. En primer lugar, vamos a ver unas definiciones muy, muy básicas del tema de tableros. También vamos a revisar el tema de los elementos básicos para protección personal, para medición, unas alternativas que tenemos de medición. Y entramos en materia con las consideraciones fundamentales, que aunque son más, yo solamente la reúno en seis ítems fundamentales, que son la capacidad de componentes, voltajes y corrientes, temperaturas, ventilación, aseo general y seguridad. Como lo mencionaba, estas consideraciones parten de la experiencia que he tenido durante estos años, respondiendo por este tipo de inspecciones y mantenimiento. Aquí están las definiciones fundamentales de qué es un tablero eléctrico de baja tensión. Básicamente, como ustedes ven en la figura, es un gabinete, un cofre, que contiene algunos elementos necesarios para distribuir energía. La parábola clave de un tablero eléctrico es distribuir energía. E independientemente del tipo de tablero, de la condición y demás, siempre debe cumplir con dos requisitos fundamentales. Uno es que sea seguro y el segundo, que sea eficiente en esa distribución. Tenga presente eso porque a lo largo de la presentación siempre van a estar presentes esos dos consejos, seguridad y eficiencia. Como todo, los tableros eléctricos en Colombia están reglamentados, en este caso, por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, denominado RETI. Si se dan cuenta, la resolución es muy nueva. Es la 40117 del 2 de abril de 2024. Es pedida directamente por el Ministerio de Minas y Energía. Así como hay un reglamento técnico de instalaciones eléctricas, hay reglamentos técnicos de iluminación. Hay reglamento técnico ahora para el tema de instalaciones de aire acondicionado de creación industrial. Y también hay un reglamento técnico para calderas y así en todas las áreas nuestras de la ingeniería. Este no es un reglamento nuevo, es la actualización del anterior, que duró alrededor de 10 años, que era pues el RETI, no estoy mal, del año 2014. Ahora, ¿qué es baja tensión? Yo estoy ahorita sacando un informe y estoy un poquito ocupada, ¿será que lo pongo? La baja tensión generalmente se define con tableros de institución que sean inferiores a mil voltios. Sin embargo, pues aquí en Colombia es muy común hablar de tableros de 110 voltios, de 220 voltios y de 440 voltios. Por encima de ese valor, pues ya tenemos la media tensión y, por supuesto, la alta tensión, que son las tensiones que se usan ya para transmitir energía a nivel comercial y a nivel industrial en las líneas y en las redes eléctricas que ustedes observan, pues, en la calle y en las vías públicas principales. En baja tensión, pues, estamos hablando solamente de un concepto de un tablero que está ubicado en una planta específica particular. Entonces, esa es la definición de un tablero eléctrico de baja tensión. En toda industria, en todo sector, en todo proceso, ustedes se van a enfrentar a tableros eléctricos. Así es que como está muy bien presentado, muy bien organizado, pero pues también hay unos que no están tan bien. Lo importante es hacerse viviente para verificar sus condiciones siempre teniendo en cuenta la seguridad y la eficiencia. Y, obviamente, a partir del 2 de abril de 2024, pues, los tableros nuevos de baja tensión, pues, deben cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Retres que se estudió este año. ¿Bien? Bueno. Entonces, vamos a comenzar con lo básico, que me parece lo más importante, que son las condiciones de seguridad para entrar a hacer una inspección a un tablero eléctrico. Esto no es molestando. A veces, las personas no cuentan con los elementos básicos de protección, consideran que la inspección se puede hacer de una manera informal, y pues, realmente, cualquier tablero de baja tensión también implica un riesgo. El riesgo más alto de los tableros de baja tensión tiene que ver con la frecuencia de la corriente, dado que la frecuencia es muy cercana a la frecuencia de operación del corazón. Entonces, en un momento dado, si hay una coincidencia o un desfase entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia eléctrica, pues, podemos llegar a tener un accidente delicado, como puede ser un paro cardíaco, o una situación, pues, que represente una condición muy peligrosa de operación. Estos son los elementos básicos que se recomienda para hacer una inspección a un tablero. Y, pues, mi recomendación, como les mencioné, con la experiencia que tengo, es que ustedes siempre deben utilizar estos elementos. Las gafas de protección no son gafas especiales para tablero eléctrico, pero, pues, son gafas que deben tener protección UV, con eso es suficiente. Hay que proteger muy bien los ojos, sobre todo por el tema de chispas. Cualquier elemento extraño que llegue a los ojos puede ser fatal. Por supuesto que no tenga ningún elemento conductor. Los guantes. En este caso, lo ideal sería trabajar con guantes dieléctricos. Es decir, aquellos que no transmiten la corriente, pero, pues, para baja tensión no es usual usar guantes dieléctricos, entre otras cosas, porque un guante dieléctrico es costoso. Pero sí, al menos unos guantes de caucho básicos que tengan algún tipo de protección para evitar algún corte, algún accidente mismo en las manos. Fundamental, las botas dieléctricas. Estas botas dieléctricas, su característica es que no tienen ningún componente metálico. Y en el caso de la punta, pues, la punta no es de acero, obviamente, sino que la punta es de otro material diferente, que no conduce a la electricidad. Y con eso, inmediatamente estamos aislados de un problema, de algún tema de un cuerpo. Y por otro lado, está el overall. Que el overall, pues, también la recomendación es que sea un overall que no tenga ningún elemento que transmita la electricidad y, por tanto, es muy usual que nosotros en las inspecciones usemos overalls sin cremallera. En ese caso, entonces, usamos overalls con botones, pues, para evitar de alguna manera que se presente un arco eléctrico o que alguno de nuestros elementos transmita la electricidad. Esto es lo básico. Es fundamental tenerlos. Y, aunque en algunas ocasiones no es común, porque hoy en día ya el tema de la política de seguridad se ha convertido mucho más rigurosa en toda industria, en todo sector, pues, aunque sea un tablero sencillo de 110, pues, no está de más cumplir con estos elementos, usarlos siempre y portarlos de una manera correcta. Frente al tema de instrumentos básicos de medición, observen que las tres fotografías que están en esa diapositiva tienen una característica, es que tienen guantes de protección. Entonces, como les digo, es importante tenerlos. Entonces, ¿qué sería lo básico para la expresión de un tablero? Un multímetro para medir voltajes. Una pinza amperimétrica para medir corriente. Y, pues, lo ideal, obviamente ya miraremos que hay unos elementos alternos. Sería ideal una cámara termográfica para determinar puntos calientes que requieran algún tipo de afluyo. La ventaja del multímetro es que también, en caso de que el circuito esté con algunos otros elementos, como, por ejemplo, resistencias eléctricas, también nos permitiría conocer la capacidad de las resistencias eléctricas y demás. Por tanto, es un instrumento fundamental y básico que debemos tener a la hora de hacer una inspección de un tablero. Con el multímetro, al menos, pues, buscar el tema de los voltajes. Con la pinza amperimétrica, si se dan cuenta, pues, es fundamental para conocer el consumo de corriente por cada línea, por cada fase, por cada elemento que esté conectado al tablero. Y, con la cámara termográfica, lo que nosotros vamos a hacer es una inspección general del tablero para determinar que cada uno de los componentes que estamos evaluando esté a una temperatura de operación adecuada. Si no, bueno, al menos, si no se cuenta con la cámara termográfica, pues, aquí hay otros elementos fundamentales que puede ser, al menos, un pirómetro, que es el que tenemos al lado derecho de la diapositiva. Con él, pues, solamente podemos medir la temperatura en un punto, pero, pues, si lo trasladamos a cada uno de los puntos o cada uno de los componentes que hace parte del tablero, seguramente también podemos llegar a determinar temperaturas que sean anómalas en cualquier circuito y en cualquier conductor. Y, por otro lado, pues, si no tenemos la posibilidad de adquirir una cámara termográfica de ciertas características como la que se mostró en la diapositiva anterior, pues, hoy en día tenemos una alternativa favorable, que es, por ejemplo, la cámara portátil, que se conecta directamente a un celular, que es de bajo costo, y para el tema particular de tableros eléctricos funciona bastante bien. ¿Por qué funciona bastante bien? Sí, porque tiene una resolución adecuada en términos de sensores. Y, por otro lado, los rangos de temperatura que maneja, pues, están ajustados a las temperaturas normales de operación de un tablero eléctrico de baja tensión. Por tanto, no requerimos una cámara termográfica muy sofisticada, muy avanzada y muy costosa, sino que con un equipo relativamente económico y sencillo, se puede hacer una primera inspección aproximada. Y, pues, tenemos el lujo del multímetro al lado izquierdo, que, pues, si tienen la capacidad de hacerlo, es muy fácil de usar, no requiere contacto, es de inalámbrico, y, pues, a partir de ello, pues, también podemos medir los voltajes sin ningún problema. Sin embargo, en ambos casos, si se dan cuenta, tanto en la diapositiva anterior como en la actual, lo que recomendamos siempre es medir voltajes, corrientes y temperaturas. Con esa información, será suficiente para hacer una inspección completa, determinar las condiciones de operación del tablero, hacer los ajustes necesarios y hacer las correcciones a que haya lugar. En cuanto a consideraciones fundamentales, pues, están las que les mencioné en el contenido de la diapositiva, al principio, que tiene que ver con la capacidad de los componentes, en cuanto a configuración, en cuanto a calibre y corrientes, en cuanto a voltajes y corrientes, temperaturas, ventilación, aseo general y seguridad general del tablero. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, supongo que sí. Yo no puedo mirar los comentarios, pero pues, supongo que todo está bien, ¿no es cierto? ¿Seguimos? Bien. Bueno, muy bien. Empecemos por el tema de la capacidad de los componentes. Esto es fundamental y a veces en la inspección se emiten cosas fundamentales como esto. A veces, tenemos sobredimensionamiento con relación a la operación y al circuito general. ¿A qué me refiero con esto? No es común, pero pasa que, por ejemplo, el breaker principal de la conexión del tablero que vamos a inspeccionar está seleccionado para un amperaje. Pero resulta que ese elemento tiene un amperaje superior al elemento del tablero principal que lo controla. Entonces, ahí ya viene un problema porque está sobredimensionado para la capacidad y eso significa que el circuito puede estar en un consumo de corriente excesivo y él no va a actuar porque está sobredimensionado para su capacidad o puede pasar lo contrario que son subdimensionamientos. En este caso, ¿qué pasaría si el breaker tuviera menos capacidad de la corriente que demanda el circuito? En este caso, permanentemente, se estaría saltando el circuito por la baja capacidad de ese componente. Entonces, aquí siempre será fundamental establecer la capacidad completa del circuito y establecer que todos los breaker y todos los sistemas de seguridad que tiene establecer cumplan con esa capacidad. Si está sobredimensionado, él no va a actuar, se puede presentar un sobrecalentamiento, un exceso de corriente y él simplemente no va a actuar. Y si pasa lo contrario, él va a empezar a reaccionar, a cortar el circuito por su baja capacidad de operación. de tal manera que se convierte en un problema grave de dimensionamiento. Y esto no solo se tiene que ver en el tablero que estamos revisando, sino en el circuito general. A veces nos ocurre, como lo mencionaba al principio, que el circuito general tiene una seguridad inferior a la seguridad de los tableros secundarios. Y por tanto, pues se presentan problemas gravísimos en la instalación. Otro tema es la configuración del elemento y las conexiones. A veces nos encontramos con que los elementos están mal conectados. Por ejemplo, tenemos líneas trifásicas que están conectadas a un elemento bifásico. Por tanto, tendrían cargando el circuito de una manera errónea para tratar de conectar el cable que queda libre. Y pues eso genera unos problemas graves de conexión. Y por otro lado, también hay temas de configuración y de desorden. Por ejemplo, observen la diapositiva de la figura inferior. Ahí hay un desorden de conexiones impresionante que tiene que ver mucho con la misma distinción del tablero, con la configuración y con ese desorden adicional de conexiones que tiene cada elemento. En el tema de cables, es muy común también encontrar que están subdimensionados o sobredimensionados para la capacidad de carga. Entonces, acá recordemos que hay unos calibres de cable y que los calibres de cable soportarán dependiendo de su espesor y del aislante que tiene. Al igual, en función del aislante tendrán unas temperaturas máximas de operación. en esta sencilla tabla ustedes aquí encuentran las medidas de los cables AWG que son los que generalmente usamos para las conexiones eléctricas básicas con su capacidad de transmitir corriente en amperios dependiendo del aislamiento. Entre mejor aislamiento tengan, pues va a empezar a incrementarse un poquito más el amperaje que ellos pueden llegar a resistir y por supuesto la temperatura máxima de operación. Eso significa pues que todo esto se tiene que verificar al momento de hacer la inspección. Obviamente nosotros como inspectores pues no somos quienes diseñamos el tablero, no somos los expertos en el tema de la operación y de la selección de elementos pero creo que si ustedes son los responsables de implementar un programa de mantenimiento de tableros eléctricos como en los mecánicos que son están en capacidad al menos de verificar esos componentes del tablero y relacionar un inventario de componentes por tablero y establecer si cada componente fue seleccionado correctamente en cuanto a cada uno de los elementos que tiene y por supuesto conductores que en este caso nos referimos a todo el tema de cableado bien ¿dónde se mira la capacidad de cada elemento? la capacidad de cada elemento está acá bueno de pronto acá no se descanse a observar bien pero todos los componentes eléctricos tienen una especificaciones al frente en donde aparece al menos el amperaje y el tipo de conexión que debe tener y su capacidad ¿sí? todos independientemente de si es chino o si es indio si es americano o si es nacional pues todos por obligación deben tener esas denominaciones muy claras al frente del mismo elemento y por otro lado los cables pues si se dan cuenta el cable en la parte lateral pues tiene específicamente la denominación y a partir de esa denominación podemos saber su calibre y el tipo de aislante que tiene de tal manera pues que no hay excusa para no verificar estos elementos fundamentales dentro de la instalación aquí viene ya el tema de las medidas tiene que ver con el tema del voltaje y la corriente al lado izquierdo tengo los voltajes y al lado derecho tengo las corrientes ¿qué pasa con el voltaje? hay elementos operativos que si no cumplen con el voltaje correcto no operan correctamente e incluso no operan a veces cuando el voltaje es inestable hay un aumento de consumo y empiezan a presentarse dificultades de operación e incluso pueden dañar un componente fundamental por ejemplo los variadores de velocidad ustedes saben que solamente hay dos maneras de variar la velocidad de un motor eléctrico uno es modificando el número de polos y el otro es variando la frecuencia de operación del equipo entonces un variador de frecuencia que hace esa operación es muy delicado con los cambios de voltaje si tienen un circuito inestable de voltajes que suben y bajan muy seguramente en poco tiempo van a dañar un variador de velocidad un variador de velocidad de un motor de 100 caballos puede estar por encima de los 25 millones de pesos entonces por eso es importante hacer una verificación de estas tan importantes entonces ¿qué pasa cuando el voltaje sube? el circuito se vuelve inestable existe un desgaste prematuro de los elementos eléctricos de los elementos electrónicos que están conectados al equipo y finalmente puede haber hasta un riesgo de incendio y cuando el circuito baja cuando el voltaje baja pues tenemos un aumento excesivo de corriente porque pues obviamente recuerden que la potencia es proporcionada al voltaje de intensidad y empezamos a tener unas dificultades de operación tal que incluso podíamos dejar de operar si la caída de voltaje es alta ¿por qué puede ocurrir una caída de voltaje alta? simplemente por una mala selección de un de un cableado ¿sí? podría pasar ¿qué pasa con el tema de las corrientes? si la corriente es muy alta podemos tener una sobrecarga un calentamiento del circuito y un consumo excesivo de corriente y si la corriente es muy baja podemos tener una dificultad de operación e incluso podemos tener una eficiencia de operación porque el circuito no arranca ¿cómo hacemos para verificar que efectivamente la corriente sea correcta? les voy a dar un ejemplo muy sencillo que está aquí en la parte inferior esta es la ficha técnica de un motor hueco si se dan cuenta es un motor trifásico de 11 kilovatios o 15 caballos que puede trabajar a 220 voltios o a 380 voltios o a 380 voltios y que a 220 voltios en su máxima operación consume 37,6 amperios y en 380 voltios consume 21,8 amperios y gira a 1760 revoluciones por minuto ustedes instalaron el motor lo pusieron a trabajar resulta que hicieron la instalación a 220 voltios pusieron la pinza amperimétrica en cualquier línea trifásica debe dar lo mismo porque el circuito debe estar balanceado ¿qué significa un circuito balanceado? que si es trifásico las tres líneas deben marcar exactamente la misma corriente si ese motor de 220 voltios de 15 caballos está dando los 15 caballos al poner la pinza en cualquiera de las tres líneas les debe marcar 37,6 amperios como máximo pero ¿qué pasaría si al poner la pinza perimétrica ese motor le está marcando 50 amperios? ahí hay un problema hay un disparo de corriente hay una sobrecarga que puede tener muchas causas una puede ser que el motor está sobrecargado en su operación ¿sí? por ejemplo es un motor que tiene una operación de una molienda y resulta que el molino se atascó entonces el molino al atascarse el motor se atasca empieza a tratar de consumir más se dispara la corriente hay una sobrecarga un consumo alto un calentamiento y el problema es de la operación que ustedes están revisando y no el pabler pero ¿qué sucede si es lo contrario? si el molino está operando correctamente está en términos coloquiales relajado pero esa corriente está disparada seguramente está mal dimensionada la instalación eléctrica entonces eso es lo que tenemos nosotros que entrar a revisar es muy muy común muy muy común encontrar circuitos desbalanceados sobre todo cuando son circuitos antiguos ¿por qué? porque esos elementos que controlan el tablero que distribuyen la energía con el paso de los años cuando hay una ampliación de planta cuando hay una iluminación adicional cuando hay cualquier elemento adicional empiezan a conectarse a esos circuitos porque pues a pesar obviamente tienen margen de seguridad entonces empiezan a conectar uno y otro circuito adicional a esas líneas y empezamos a presentar líneas desbalanceadas entonces puede que la operación en principio estaba bien pero cuando empiezan a colgar al circuito otros elementos empiezan los problemas del balanceo y lo van a brincar de una manera muy sencilla y es a través de la pinza en perimétrico con la pinza al mirar las líneas ustedes van a observar que cada línea marca corrientes diferentes también me ha pasado comúnmente por ejemplo a partir del año 2000 cuando ingresó el gas natural en Colombia fuertemente ustedes saben que anteriormente aquí en Bogotá por ejemplo muchísimos edificios y conjuntos residenciales tenían cocinas y tenían calentadores eléctricos cuando llegó el gas natural y sustituyó las líneas de corriente eléctrica por gas natural esas líneas se desbalancearon porque la línea del calentador y la línea de la cocina iban con las líneas de iluminación y las líneas de suministro de energía del apartamento al suspender esos circuitos entonces se desbalancearon los circuitos de iluminación y de suministro de corriente eléctrica a esa edificación entonces pasa o porque se sustituyen algunos elementos y no se hace bien o porque se le cuelgan al circuito por decirlo de una manera también coloquial otros elementos adicionales y no se tiene la precaución de independizarlos a través de una línea completa independiente recuerden que para verificar eso en un circuito trifásico simplemente la potencia es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la intensidad y en un circuito monofásico la potencia será igual a la raíz de 2 por el producto del voltaje por la intensidad si ustedes hacen esa operación en esta ficha técnica del motor web por ejemplo al multiplicar la raíz de 3 por el voltaje 220 por la intensidad de 37,6 amperios van a observar que la potencia pues les va a dar los 11 kilovatios del motor también es una manera práctica de determinar cómo están de potencia en cada una de las líneas ¿cierto? basta simplemente con medir la corriente en cada punto y aplicar esta condición para saber qué tanto están usando el equipo si están a full carga si están a media carga a carga muy baja etc y acá pues obviamente recordarles también por lógica y por obvias razones que el circuito A220 consume más corriente que el circuito A380 o A440 porque obviamente des en cuenta que son proporcionales en voltaje en intensidad no son proporcionales están en la misma al lado de la ecuación entonces obviamente que a mayor voltaje menor corriente y a menor voltaje mayor corriente entonces aquí en Colombia en los últimos años se ha procurado trabajar siempre circuitos a mayor voltaje y es común encontrar la mayoría de circuitos a 440 voltios porque eso hace que el dinero disminuye la corriente y en qué sentido disminuye la corriente o qué favorece la disminución del corriente la energía es la misma si se dan cuenta porque el producto de voltaje con intensidad es el mismo pero el tema del cableado disminuye sustancialmente porque no es lo mismo un cable para una corriente de 37 amperios que un cable para una corriente de 21,8 amperios obviamente el calibre disminuye y si ustedes tienen que hacer el trazo de una planta industrial pueden consumir cientos cientos de metros de cable y obviamente la inversión es mucho más baja que trabajarlo a 220 amperios entonces esas son como las características importantes de esto creo que lo más importante y fundamental de la inspección tiene que ver con eso con que el voltaje no caiga y que las corrientes sean consecuentes con la operación imaginen ustedes que tengan un circuito en donde la corriente sea muy baja pero tengan un breaker muy alto entonces seguramente está mal seleccionado y en un momento dado no va a operar para un tema de seguridad ¿bien? bueno hasta ahí ¿alguna pregunta? ¿alguna consulta? ¿vamos bien? tengan en cuenta que yo no estoy mirando el tema de los comentarios no sé si alguien me queda comentar algo ¿podemos continuar? si decano todo claro bueno muchas gracias bien viene el tema de las temperaturas las temperaturas como les mencionaba son un indicador de que algo está mal acuérdense que la transformación de energía eléctrica a calor tiene una eficiencia cercana al 99% es decir que toda la corriente eléctrica se puede convertir en calor cuando ustedes ven a través de una inspección de temperatura que hay una temperatura más alta es porque ahí esa corriente se está convirtiendo en calor y se está convirtiendo en calor tenemos un problema y es que no estamos transmitiendo efectivamente la corriente sino que estamos produciendo calor y eso puede ser por una mala selección en el conductor una mala selección en el componente un desbalanceo en las líneas como les mencionaba anteriormente una falla en el conductor aquí hay algunas termografías básicas sencillas en donde se ven algunos sobrecalentamientos y eso pues obviamente puede implicar que haya un error o una falla en las conexiones por ejemplo si en esta primera figura de estas tres líneas principales hay una que está muy caliente y las otras dos frías puede ser que aquí no tengamos un buen ambiente en esta conexión puede ser puede ser que esta línea por alguna razón por allá más adelante o más atrás tiene alguna conexión adicional que le pusiera y el circuito está desbalanceado puede ser que esta conexión esté fallando puede ser que este cable ya está deteriorado puede que esté mal seleccionado puede que estos dos tengan un aislamiento diferente a este otro y por ello pues hay que hacer una intervención y empezar a preparar la inspección de esa línea obviamente aquí no podemos hablar de mi experticia específica en termografía porque eso es un curso completo de hecho los invitamos al semillero de termografía aunque ya bastante avanzado todavía se pueden involucrar para esta segunda fase de este semestre pero lo importante es que tengamos un registro permanente y un récord de temperaturas del circuito lo ideal sería tener al menos al menos tres inspecciones por año lo ideal serían cuatro y en algunas condiciones solamente se dan dos inspecciones por año en la empresa anterior donde yo estuve laburando tenía cargo la inspección de cuatrocientos tableros eléctricos y solamente nos daba tiempo para inspeccionar más o menos doscientos tableros por semestre de tal manera que no era posible hacer más tableros solo podíamos hacer una inspección por año bueno ¿cuáles son los criterios para revisar tableros entonces? hay dos criterios fundamentales hay muchos más ¿no? y cada empresa cada técnico puede establecer ustedes como ingenieros en la parte de mantenimiento también pueden establecer unos requisitos unos estándares de revisión yo aquí solo les presento dos uno es el estándar NETA NETA es la Asociación Americana de Técnicos Electricistas NETA seguía por la comparación entre componentes similares entonces aquí les voy a dar estos elementos son similares estos tres elementos estos tres cables son similares esas tres conexiones son similares por ejemplo o estas de acá estas tres conexiones son similares entonces ¿en qué consiste es comparativo? y consiste en hacer la siguiente relación si la diferencia entre elementos similares está entre uno y tres grados ¿sí? y esa diferencia está por encima si está dentro de un intervalo de temperatura ambiente de uno a diez grados tercios ¿sí? con respecto al ambiente o sea si la diferencia con la temperatura de ambiente está hasta diez grados por encima o por debajo hay una prioridad que denominamos cuatro que se debe entregar el informe y la prioridad cuatro es que hombre hay una posible deficiencia es mejor que hagamos una investigación qué es lo que está pasando con ese componente la prioridad tres es cuando la diferencia entre componentes similares está entre cuatro y quince y cuando esa diferencia está entre once y veinte grados de diferencia con respecto a la temperatura ambiente ya indica que posiblemente hay una deficiencia y que hay que hacer una actividad programada para rectificar ese circuito pero sí la diferencia entre la temperatura ambiente está entre uno y cuarenta grados independientemente de la diferencia entre componentes entonces hay que empezar a monitorear ese tablero en forma permanente hasta que podamos hacerle un mantenimiento correctivo pero si la diferencia entre componentes está por encima de quince grados y su diferencia es superior a los cuarenta grados con respecto a la temperatura ambiente hay que reparar inmediatamente eso significa que hay que actuar inmediatamente no hay que esperar a pasar un informe sino que inmediatamente hay que avisar y decir oiga por favor paremos este circuito que tiene unos problemas serios estos criterios son demasiado exigentes con neta ningún circuito yo les me atrevo a decirles que ningún circuito se salva de al menos de prioridad cuatro porque es demasiado exigente es un nivel muy alto y es el nivel que se exigen en las empresas en las compañías destacadas multinacionales e incluso en las compañías por ejemplo que producen electricidad por ejemplo nosotros nos han solicitado los criterios neta para una termoeléctrica para sus circuitos internos y demás y para otro tipo de compañías aquí tienen que tener cuidado porque yo he encontrado malas traducciones en donde invierten las prioridades entonces la prioridad uno la invierten como la cuatro es sucesivamente tienen que tener cuidado que esta es la fuente correcta y las prioridades se establecen de esa manera la uno es la urgente la cuatro es la que da espera pero acompañado de esto hay un criterio que es mucho más completo y riguroso que es el criterio de la temperatura absoluta es una ecuación sencilla que se debe aplicar pero va de la mano con la medición de corriente ¿cómo funciona esta ecuación? de una manera muy sencilla ahí está escrita básicamente lo que dice es que usted debe medir la carga de cada elemento la corriente y debe compararlo con la carga a la que está fabricado ese elemento lo eleva al cuadrado lo multiplica por la temperatura permitida estándar de ese elemento y le suma la temperatura ambiente si ese valor está por encima de la temperatura que mide pues no habría problema pero si la temperatura que está midiendo está por encima de ese valor calculado quiere decir que el elemento tiene un problema entonces miremos eso miremos acá aquí yo tengo el ejemplo para un fusil esta es la ecuación de un fusible el fusible tiene una capacidad hasta de 100 amperios y el fusible en 100 amperios tiene la capacidad de soportar hasta 60 grados celsius si el fusible tiene 60 amperios su temperatura debe ser inferior como a los 41 42 grados que pasaría si el fusible a 60 amperios cuando yo lo mido está por encima tiene 55 grados hay que intervenirlo porque de acuerdo con el criterio la temperatura máxima permitida estaría por encima de la temperatura de operación entonces aquí hay que tener cuidado con eso porque que pasa cuando la gente no conoce los criterios pasa esto miren volvamos a los cables resulta que el cable están revisando un 3 AWG que está 100 amperios cierto y que soporta 75 grados celsius pero resulta que el circuito en este momento está conduciendo 20 amperios y está a 70 grados entonces ustedes dicen no entonces el cable aguanta 75 el cable está bien pues no el cable está mal por este criterio porque la temperatura máxima operación está en función de un criterio que obedece a esta curva ¿es claro? bueno entonces estos son algunos de los criterios de temperatura hay muchos más por ejemplo la asociación americana de ingenieros militares tienen los criterios un poco más laxos pero pues dependerá también de la rigurosidad con que se haga el trabajo por ejemplo en una empresa que maneje productos volátiles que son susceptibles a conflagración e incendio y explosión pues yo voy a ser muy riguroso con eso porque hay productos que con temperaturas relativamente bajas pueden generar un problema muy grave mientras que si ya es un proceso diferente pues de pronto podemos bajar un poquito los criterios con los que se valen los tableros pero sí o sí lo importante es hacer un seguimiento riguroso y hacer una programación de eso ¿dónde están las temperaturas de soporte? pues hay ya unas fichas técnicas de operación con las que nosotros trabajamos para establecer efectivamente cuáles son las temperaturas que puede soportar cada elemento dependiendo de su condición particular a partir de ello es que podemos aportar la ecuación sin embargo tengan en cuenta siempre presente que para poder resolver esto sí o sí tenemos que tener nuestra pinza en perimétrica y medir la corriente bien la otra consideración importante la ventilación en muchos casos es común encontrar tableros sin ventilación y pues hoy en día es importante que el tablero tenga disipadores para que permanezca una temperatura adecuada sobre todo porque no solo los componentes eléctricos sino los componentes electrónicos sufren muchísimo con el tema de la temperatura lo primero que tenemos que verificar es que esos ventiladores estén operando correctamente que estén limpios que su capacidad sea adecuada y que estén correctamente montados son cosas obvias ¿cierto? es algo tan obvio como decir que hay que verificar que el tablero tenga corriente pero es un elemento fundamental la operación correcta significa que esté girando correctamente esté disipando correctamente el calor interno que se genera al interior del circuito la limpieza efectivamente que disipe y que no tengan obstrucciones las salidas de aire en dimensionamiento pues en función de lo que está instalado al interior del tablet pues debemos dimensionar esos disipadores para que tengan la capacidad para esa capacidad específica que se va a montar y por último pues que sean montados correctamente ubicados para que hagan la operación adecuada esta figura no es al azar aquí ustedes ven dos variadores de frecuencia los variadores de frecuencia de acuerdo con mi experiencia molestan principalmente por dos factores por voltaje que ya les había mencionado cuando el voltaje empieza a caer estos variadores empiezan a molestar terriblemente y por otro por otra situación que molestan digamos permanentemente es por temperatura si ellos llegan a recalentarse o están en una zona en donde hay una temperatura muy alta empiezan a operar erróneamente cualquier circuito eléctrico electrónico perdón cualquier dispositivo electrónico tarjeta variador controlador etcétera es muy delicado de temperatura cada fabricante cada distribuidor determina cuál es la temperatura adecuada de un componente electrónico por mi experiencia yo les diría que debemos garantizar que cualquier dispositivo electrónico debe operar por debajo de 45 grados celsius por debajo de eso por encima de eso ya no hay una garantía de funcionamiento óptimo entonces por eso es importante mantenerlo siempre en una buena condición de temperatura los racks por ejemplo los racks molestan mucho por temperatura y es porque tienen un mal dimensionamiento en el tema de la difusión de calor entonces también nos enfrentamos muchas veces a que de pronto un sistema completo de racks pues está con un sistema de aire acondicionado muy bien adecuado de más pero a veces cuando el sistema de aire acondicionado no está correctamente dimensionado o los racks no están bien ubicados o los últimos que no alcanzan a ser cubiertos por el sistema completo de aire acondicionado pues van a tener unos problemas serios de operación por sobrecalentamiento de temperatura hace poco tuvimos que hacer una inspección a un conjunto completo los que estaban en la zona de confort tenían una operación perfecta en las temperaturas muy bajas los que estaban aislados de esa zona precisos estaban al frente de un tablero eléctrico había un intercambio de calor entre el rack y el tablero eléctrico permanente el aire acondicionado no operaba correctamente no llegaba a esa zona y pues obviamente teníamos problemas tanto de tablero eléctrico como de rack entonces esto es clave y la recomendación yo siempre le recomiendo a los clientes que cuando el tablero eléctrico no tiene ventilación pues hay que hay que instalársela es muy sencillo se calcula la capacidad de los dispositivos que hay que instalar y se monta bien otro tema que es crítico es el aseo aquí ustedes no alcanzan a ver muy bien bueno de pronto la imagen de la derecha si se ve ese cableado completamente desordenado sucio corroído completamente eso genera calentamiento permanente del tablero puede generar obstrucciones cortocircuitos fallas de operación y daños por supuesto en los elementos y dispositivos electrónicos estas fotos todas son verdaderas son que he tomado a lo largo de mis inspecciones de pronto no son tan claras pero en las fechas lo que están señalando son de las arañas de las arañas en los circuitos pero si estas fotos bueno la de la derecha si ya se ve muy mal ese cableado completamente mal destapado además esta planta no puedo decir el cliente pero esta planta es una planta de alimentos las plantas de alimentos con frecuencia en algunos casos tienen roedores y otro tipo de animales que terminan hasta comiéndose el cable y terminan pues aparte por los circuitos que causan pues terminan aquí electrocutados y pueden paralizar una planta simplemente por la gordura de un cabo obviamente si se dan cuenta eso no tiene ningún tipo de aislamiento ningún tipo de protección ni nada pero si estas fotos no son claras yo creo que las que siguen sí les van a ilustrar un poco más el tema del aseo sorprende ¿no? sorprende la de la izquierda no es el desaseo en el tablero pero sí es un desaseo sobre la placa de un motor eléctrico y pues ahí ya es imposible identificar las características del motor de tal manera que aquí ya hay que adivinar el tipo de motor y sus características porque es imposible recuperar esa placa por el desaseo y el desorden que presenta la compañía y las dos imágenes siguientes son reales no son montajes y pues ustedes ahí se dan cuenta el excesivo desaseo y desorden de esos tableros aparte de las telarañas pues están llenos de de producto y aquí es imposible hacer una inspección adecuada es imposible verificar corrientes imposible verificar voltajes también es imposible ademir temperaturas y pues obviamente hay un riesgo muy alto de falla en ese en ese circuito ahí yo creo que da más miedo meter la mano que por la mugre que hay que que por un que por un corrientazo pues por lo menos yo lo veo así bien además si estos circuitos se dan cuenta estos tableros que están ahí no tienen tampoco ningún tipo de disipador no tienen tampoco ningún sistema de disipación por ejemplo acá si se dan cuenta aquí por aquí hay un una conexión de 110 que seguramente está alterando algo aquí internamente este tablero también principal entonces pues recomendación importante básica y aunque parezca obvia si se dan cuenta estas imágenes no son montajes pues a veces no ocurre y es más frecuente de lo que nosotros pensamos y esperamos entonces por favor también ahí tener mucho cuidado con ese tema el tema de seguridad pues ya ya para terminar y no ser cansón con la con la charla hay muchos temas de seguridad en tableros yo me voy a referir a algunos temas que no tienen que ver tampoco directamente con la seguridad del interior del tablero sino con la integridad de la seguridad de nosotros aquí estas estas figuritas están representando algo algo muy simple que me ha pasado resulta que estamos inspeccionando el tablero la persona desafortunadamente recibe una descarga eléctrica puede ser tan fuerte que no se despega del tablero y nosotros no podemos bajar el circuito porque está trabajando con el precio principal del tablero pero resulta que antes de hacer la inspección nosotros no supimos de de qué tablero dependía de ese tablero entonces salimos corriendo pero no sabemos en dónde está el tablero principal para bajar ese circuito y suspender la corriente de ese tablero entonces recomendación fundamental y básica es que ustedes cuando inspeccionen los tableros pues deben identificar exactamente cuál es el circuito principal para que eventualmente si ocurra algo pues podamos actuar inmediatamente y cortar el circuito es algo básico y fundamental pero que en algunas ocasiones no ocurre por tanto aquí menciono con énfasis que hay que identificar siempre el tablero principal tenemos que tener acceso a ese tablero principal y tenemos que identificar ese circuito de instrucción mire me ha pasado no ha sido grave pero tenemos que ir al tablero principal y resulta que el tablero principal está con llave y resulta que esa llave no aparece y resulta que después aparece la llave pero el tablero está cerrado no se puede no se puede abrir y mientras tanto el tiempo va corriendo ¿qué tal si en lugar de un cortocircuito podemos llegar a tener un incendio? lo primero que tenemos que hacer es lo mismo salir corriendo pues obviamente con todas las medias de seguridad ¿cierto? acortar el circuito entonces siempre parece obvio pero a veces no lo es pues identificar muy bien el circuito principal el circuito que distribuye todo tener acceso a él en caso de una emergencia por otro lado como ya les mencionaba anteriormente por seguridad del circuito por seguridad del circuito y por seguridad e integridad de todo pues estos componentes deben estar dimensionados de acuerdo con la capacidad del sistema que van a alimentar imaginen ustedes que esto está trabajando esto de trabajar todo a 50 amperios y este breaker está a 200 amperios pues nunca se va a disparar nunca le va a dar seguridad a esto esto se va a sobrecalentar va a tener problemas y esto nunca va a actuar porque está mal dimensionado entonces ahí viene un problema grave también por el tema de seguridad o lo contrario como les mencionaba hace un rato está tan subdimensionado esto se va a recalentar y que todo el tiempo hay que empezar a accionar los sistemas de seguridad porque no dan la capacidad simplemente por una falla en la selección de esos elementos otro tema de seguridad fundamental que es el que está a la derecha tiene que ver con la puesta a tierra del tablero el tablero siempre debe estar aterrizado siempre deben verificar que esté aterrizado porque si el tablero no está aterrizado y hay un tema de seguridad pues ustedes van a terminar siendo los que aterrizan en tablero ¿qué significa que nosotros vamos a seguir siendo los que aterrizan en tablero? pues significa que nosotros vamos a recibir toda la corriente y la vamos a aterrizar en tierra pues obviamente con los efectos de salud y obviamente delicados que le conlleva eso entonces estas son condiciones de seguridad fundamentales básicas adicionales obviamente a los componentes de seguridad que ustedes deben tener que ya sabemos que son las gafas las botas los guantes y el overall sin elementos que transmitan la electricidad por otro lado también en cuanto a seguridad es común común que cada vez que vamos a expresar un tablero no está la llave la llave que está no sirve entonces siempre debemos tener un sitio donde están ubicadas las llaves de los tableros siempre deben ser las llaves adecuadas esta figura es interesante porque desafortunadamente hay tableros con llaves distintas aquí vemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tipos de llaves y hay más entonces si no tienen el mismo tipo de llave pues por favor siempre tengan la llave en un sitio seguro en un sitio práctico en un sitio donde sea fácilmente alcanzable pues para hacer la manipulación del tablero hay que manipular muy bien el tablero hay que manipular muy bien estos seguros porque a veces es muy común que el electricista que va con ustedes para hacer la inspección le meta un destornillador de pala arranca esta palanquita después ya no vuelva a servir la daña o generalmente los tableros grandes tienen doble puerto doble de seguro abren solo uno se desolvidan el otro terminan abriendo las puertas son temas de seguridad porque finalmente si ustedes van a manipular eso tienen que hacerlo rápidamente pues tienen que tener acceso a estas herramientas básicas y fundamentales para inspeccionar un tablero y por último en tema de seguridad es necesario que siempre tengan un tema de elementos básicos de bloqueo y etiquetado ¿a qué me refiero con eso? a lo que ustedes están viendo en la figura y es que cuando ustedes van a intervenir en una máquina un equipo o lo que sea pues deben bloquear el tablero la forma correcta de bloquearlo es así tienen que utilizar un bloqueador precisamente para que nadie manipule ese elemento y genere un riesgo a la persona que está en la planta haciendo la operación y por otro lado ser una etiqueta para identificar cuál es la operación que se está haciendo desafortunadamente hay que decirlo han habido accidentes muy delicados mortales por no tener la cultura del bloqueo del etiquetado he conocido dos casos muy cercanos de plantas en este caso plantas de alimentos que están trabajando con la mezcladora la mezcladora es el equipo más importante de producción de una planta por ejemplo de balanceados están corrigiendo las cintas de mezclado y de pronto alguien se le ocurrió prender la máquina porque la persona que estaba haciendo la operación estaba dentro de la máquina muy grande se encerró no la avisaron al operario el prendió y pues simplemente ocurrió una tragedia por tanto aparte de la seguridad en manipulación operación y demás pues es necesario siempre contar con estos sistemas básicos de lo que y por último durante la inspección ustedes pues no son los técnicos electricistas ni el tecnólogo electricista para hacer estas verificaciones y a la luz de una inspección técnica correcta si es por termografía el termógrafo no puede hacer la manipulación de un tablero sino que lo debe hacer el técnico electricista entonces pues la recomendación de esto es que no posible siempre estén acompañados de una persona quien es la que finalmente va a tomar los voltajes y las corrientes y pues le va a dar también el ajuste necesario a los tableros en cuanto a las condiciones básicas de mantenimiento general ¿cuáles son las condiciones básicas de mantenimiento general de un tablero? hablemos de prioridad neta 4 que es la que dijimos que se puede comparar entre un componente y otro que es simplemente la revisión rural en un tablero uno siempre después de hacer esta inspección e indicar que todo esté bien se deben apretar borneras se deben verificar voltajes se deben verificar corrientes que estén balanceadas que los voltajes estén operando correctamente bien que esté completamente limpio y que tenga una programación siguiente para una próxima inspección entonces hablamos de borneras voltajes corrientes y limpieza con eso sería suficiente siempre y cuando se haga un mantenimiento periodecuario entonces les agradezco muchísimo su atención aquí les dejo el link de la empresa donde hacemos este tipo de trabajos y pues ahora sí quedo atento a las dudas que tengan con respecto a la presentación muy amados muchas gracias ingeniero si alguien tiene dudas pues abra el micrófono o pongan en el chat y aquí la leemos yo no sé cómo hacer para salir de acá ya salí de acá listo ok listo entonces pueden preguntar tranquilos que no tiene nada que ver con la con la con la con la con la universidad entonces con mucho gusto les puedo colaborar si tienen alguna duda al respecto como les digo esto es desde mi experiencia como ingeniero mecánico respondiendo por tableros eléctricos en Colombia es posible sacar una certificación internacional al respecto aquí en Colombia existe la certificación context que es una certificación válida para hacer inspección que está en concordancia con red y que yo no sé debe tener alguna validez internacional y que aplica para profesionales en diferentes áreas ingenieros electrónicos requisistas y no mecánicos electromecánicos con la con pueden lograrlo sin ningún problema ahora desde el punto de vista inspección en inspección por lo general tenemos la termografía la termografía tiene tres niveles el nivel bueno son casi cuatro el cero que es como el practicante inicial el uno el dos y el tres el nivel uno puede inspeccionar pero no puede hacer diagnóstico el nivel dos ya tiene la autorización de hacer diagnóstico y el nivel tres hace diagnóstico y evalúa el nivel uno y el dos esa certificación es internacional y se puede sacar con norma ASNT que es la asociación americana de ensayos destructivos o bajo norma ISO que es la norma europea la ASNT y la ISO tienen cobertura prácticamente que internacional entonces no habría ningún problema lo que pasa es que en termografía no solo sirve para inspección de tableros sino que sirve para inspección de cualquier tipo de superficie para determinar cambios de temperatura y a partir de ello determinar problemas de operación no sé si hay alguna otra pregunta con mucho gusto Juan Gabriel están muy callados hoy los ingenieros de la Universidad de Santo Tomás ¿qué es lo que pasa si les quedó claro todo esto ya lo manejaban lo sabían fue un recordero pues algo ingeniero no todo pero si algo sí sí se había visto como en algunas materias qué bueno me alegra que que lo hayan podido ya ver pues bueno si nadie más tiene preguntas muchas gracias ingeniero por la charla por su tiempo y esperamos que que pueda volver a darnos alguna otra charla en un futuro muchas gracias bueno con mucho gusto de todas maneras el semillero de termografía está abierto pues ya estamos en la segunda fase que es la fase de visitas a planta y operación pero de golpe si alguien está interesado pues lo podemos integrar de alguna manera al grupo listo ingeniero muchísimas gracias gracias a todos también por asistir bueno entonces les agradezco mucho al ingeniero Dionisio por la oportunidad a a los estudiantes que hacen parte de este grupo de acá y de ASRE que es muy importante que lo sigamos manteniendo y por supuesto a todos los estudiantes que participaron de la charla muchísimas gracias por asistir y estamos atentos a cualquier cosa que esté con mucho gusto muchas gracias gracias ingeniero gracias a todos a todos los estudiantes que no nos vemos en el próximo de la charla Gracias por ver el video.